Bienvenidos a Reportaje Hiperactivo, un medio de comunicación web multiplataforma. Hoy nos encontramos con tema de arte, cultura y sobre todo, que mejor que sea aquí en Cali, en el lanzamiento del festival Cali Tattoo, en su cuarta versión, 2018. Les cuento que, bueno, quien les habla, María Cristina Castañeda, en este evento tiene una invitada súper especial, la periodista Andrea Montenegro, quien nos va a contar y nos va a seguir paso a paso. Vamos a contar las historias, vamos a hacer cubrimiento, seguimiento de qué va a pasar, pero cuéntanos, ¿qué veremos? Bueno, una noticia de última hora que nos dieron en la conferencia es que el grupo musical Café Tacuba no va a poder asistir, así que pues para que se enteren iniciando. Y bueno, en este evento va a haber de todo un poquito. Pues en esta versión, como dijeron ahorita, van a ver creo que sobre 300 artistas, 200 de... Creo que son 200 de Colombia y son 100 fuera de Colombia, hay artistas internacionales, excelentes artistas. Yo fui juez en esta convención hace dos años atrás y quedé súper impresionado con el nivel, así que esperen muchas rumbas, vamos a tener muchas bandas, juegos de torneo de 21, hay un montón de cosas, de verdad, culturales y altos niveles en el arte del tatuaje. Hola, muy buenos días a todos nuestros seguidores de Reportaje Hiperactivo. Nos encontramos ya aquí en las canchas panamericanas, en el Festival Tattoo 2018, aquí en la ciudad de Cali. Como pueden ver, ya están muchos lienzos haciéndose tatuar de varios tatuadores, en los diferentes están en este evento. Recuerden que pueden venir, ya están disponibles, diferentes están, hay más de 100, más de 300 están en este festival. También aparte de tatuajes, hay conciertos, comidas, diferentes productos relacionados con el tatuaje, lencería. Hola, ¿cuál es la especialidad en tus diseños? Por ejemplo, vemos mucha animación, mucho color. Bueno, sí, yo manejo varios estilos, entre los que más me gustan es el neotradicional, el nueva escuela, pero también podemos encontrar diseños que van a ser en sombras, de pronto un poquito de anime, que es algo con lo que estoy explorando, pero pues en su mayoría sí aprovechando mucho lo que es el color. Bueno, ahorita estás participando, ¿en qué categoría para concursar? Voy a participar en neotradicional. He estado en dos ocasiones más, como Alejandra Torres y con mi esposo Chinotown. Esta vez trajimos a Metal Flappers con las chicas, con las modelos y con todos los productos que tenemos. Bueno, estamos viendo aquí en el stand diferentes productos, lencería, ¿qué más ofrecen? Bueno, tenemos unos pósters también con los chicos, con los modelos, tenemos lencería, está el calendario, que es el primer y único calendario alternativo de Colombia. Y también tenemos camisetas, se pueden venir a tomar fotos con los cuadros, con las figuras y con las chicas. Una ventana de publicidad para toda la industria del tatuaje, tenemos la web, tenemos en redes sociales como Metal Flappers, para que la gente que esté interesada nos escriba y podamos contarle un poco más sobre ello. Alejandra, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, yo soy tatuadora, soy estilista, soy modelo alternativa, soy presentadora de Volcánica Ciudad Parlante en mi tierra, pero bueno, como tatuadora estoy especializada en tradicional americano. Yo soy modelo alternativa, sí, modelo alternativa y también he sido lienzo de aleja, yo también me voy a tatuar con él. ¿Participas en este calendario alternativo en la segunda edición? Sí, salgo en la segunda edición junto con Gaby Checa y ha sido un proyecto muy grande, muy brutal. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Mi primer tatuaje fue a los 16 años en el tobillo, fue un compañero del colegio que me lo hizo, bueno, ahorita ya me lo tapé, ahora este me lo hizo Mario Andrés Chino, el esposo de Aleja. Y sí, de ahí ya seguí tatuando. ¡Suscríbete al canal! 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 Las ganas de seguir así por ti ¿Cómo dice esta canción? Las ganas de seguir en el desierto algún tiempo atrás Creí que soy yo perfecto y paré de andar Hi guys, Megan Massacre here Hola, soy Bavia Hernández And we want to say hello to all of our friends at Reportaje Hiperactivo It's the first time Megan and Kali What are you looking to see in Kali? I am looking to see all of my fans I'm so excited to meet everybody Ella está bien feliz de estar acá Y ver todos sus fanáticos Y ver a todo el mundo What we're going to see from you Also your art I'm going to be doing a lot of tattoos I'll also be doing meet and greets And taking photographs And saying hello to everybody Ella estará haciendo muchos tatuajes También va a estar conociendo Y tomando fotos a las personas ¿Cuántos tatuajes tiene Megan ahora mismo? No sé, como 20 o 30 No sabes, quizás alrededor de 20 o 30 Bueno, estaré tatuando dos días Seremos parte del jurado también en la convención Y bueno, también estaremos ahí, tú sabes Tomando fotos, diciéndole hola a todo el mundo Y conociéndola a todos ¿Tu especialidad? ¿Qué es lo que más te gusta tatuar? Pues a mí me gusta hacer un estilo Que yo lo autodenomino el estilo Juan Salgado Porque es básicamente una mezcla de muchas técnicas Es un estilo que tiene muchas líneas Muchas sombras, muchos colores Es básicamente una mezcla de todo lo que he aprendido En mis 15 años de carrera Y pues de ahí nace mi estilo Mencionabas que habías tatuado celebridades ¿Cuáles son esas celebridades que conozcan Los seguidores de Reportaje por Activo? Pues mira, las celebridades que ustedes puedan conocer aquí He tatuado a Dari Yankee A Huisin y Yandel A Ricky Martin A Ozuna A una cantautora muy famosa de Puerto Rico Se llama Kani García También tatué a el boxeador Campeón mundial Miguel Cotto Entre otros Mi meta es seguir tatuando hasta que tenga 80 años Así que seguir metiendo duro al arte Creciendo técnicamente Y más En la vida que tengo me encanta Básicamente seguir con lo que estoy haciendo ahora mismo Para siempre Bueno, así que ya saben, seguidores de Reportaje por Activo Sigan conectados con www.reportajehyperactivo.com Nos vemos Chau, chau